¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este espacio que denominamos siempre diálogos con agentes del mercado y en esta mañana vamos a estar hablando sobre alta gerencia y la importancia justamente de una buena capacitación, una capacitación con profesionales del primer nivel y por supuesto para hablar de eso tenemos que hablar del IAE que ya tuvo una experiencia en Paraguay y ahora nuevamente se está abriendo una posibilidad para un programa de alta dirección que va a iniciar en breves días más. Pero para hablar sobre ello está con nosotros Ernesto Ruete Gémez, el es director ejecutivo del IAE en Paraguay a quien agradecemos que haya venido aquí al diario cinco días a compartir con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás Ernesto? Muy bien, muchas gracias por invitarme, la verdad que un placer. Bueno, un gusto tenerte. Me contabas antes de iniciar la charla que ya tuvieron una experiencia exitosa de un programa similar de capacitación para altos ejecutivos y que ahora se vuelve a traer este mismo programa Paraguay. A ver, el IAE nació en el 78 con un programa de alta dirección que básicamente le comprábamos al IES de Barcelona, después se fundó el IAE y siguió ininterrumpidamente hasta ahora. O sea, el programa de alta dirección funciona en Buenos Aires en Pilar desde el 78. En el 2009 vinimos para acá y la verdad que armamos un grupo de 24 o 25 empresarios grandes, desde Tecnoedil, Construpar, Benito Rogio, de tipos muy importantes y funcionó bárbaro. La verdad que fueron esos cuatro meses, trajimos exactamente el mismo programa de alta dirección de Buenos Aires, lo trajimos para acá y funcionó espectacular. Sí, y entiendo que comienzan el próximo 6 de junio. Claro. Cuando el año pasado vinimos a hacer algo, nosotros tenemos muchos exalumnos acá de distintos programas que van allá a hacer el máster y eso. El año pasado hicieron una especie de reunión, nos invitaron, qué sé yo, y muchos de estos empresarios que habían estado en el 2009 nos empezaron a insistir que vengamos y lo traigamos de vuelta. El programa de alta dirección es un programa que trae los mejores profesores, no es fácil de traer, digamos. Entonces decidimos traerlo este año de vuelta, empieza el 6 de junio, dura hasta el 6 de septiembre. La realidad que, por hacértelo fácil, son jueves y viernes cada 15 días. Después hay una semana, cuatro días que van a Buenos Aires y se juntan con el PAD de Buenos Aires. O sea, que ahí como networking y esto puede ser muy bueno, están los dos PAD juntos, habrá 60 personas en el aula. Y la verdad que se nos están notando empresarios muy, muy grandes, muy grandes y muy importantes. Entonces creo que pinta muy bien. Claro, ahí un poco para explicar, porque comentabas que en la experiencia anterior estuvieron más o menos casi 30 personas, altos ejecutivos y serían con una cantidad similar también en Buenos Aires. Y ahí hay un punto de interconexión también en donde los empresarios pueden no solamente compartir un aula, sino también establecer relaciones comerciales o estratégicas. A ver, el funcionamiento de esto es mucha metodología de casos. Entonces, ese empresario, gerente general de una compañía grande, no tiene muchas oportunidades de discutir con pares. El sistema de esto es en un entorno académico, con profesores que están muy estudiando doctores, profesores internacionales, y la discusión entre los pares, que entonces eran los cuatro meses acá y esos cuatro días en Buenos Aires junto con los dos programas, que lo hacen mucho más rico. Habrá 60, no sé cuántos, ejecutivos discutiendo negocios y casos permanentes. Claro, y veo acá en el programa, me parece interesante, taller de liderazgo, conflicto y coraje en Paraguay. Y hay dos, cuatro, cinco días, toda una semana. ¿De qué se trata ese taller? Ese taller se llama, va para septiembre por ahí, y son cinco días que lo hacemos en casi todos los programas, donde se trabaja mucho la introspección, cómo soy como líder, cómo reacciono ante los fracasos, cómo mejoro el liderazgo de mi compañía y de mis equipos y todo eso. Y la verdad que son cinco días muy intensos, muy de introspección, por lo tanto la gente se pone muy emotiva, y la verdad que hace un cambio de dirección tremendo. El programa en sí nos da capacitación sobre gestión corporativa, sobre cómo hacer negocios, cómo potenciar lo que somos. Exactamente, es un programa de management que nos enseña a manejar mejor la compañía, los equipos, todo eso, de vuelta, aprendiendo mucho de los profesores y aprendiendo mucho de los participantes. Por eso te decía antes que el método de caso es fundamental, porque es como que vos agarrás un caso de una compañía, que es un caso real, te lo damos, vos decidís qué harás, después vas a una reunión de equipo con cinco o seis de tus compañeros, entre todos decidirán cada uno qué hace, y después vas al aula donde no necesito una conclusión de equipo, vas al aula de vuelta solo, y a discutir con el profesor y con los otros participantes si invertirías, si no invertirías. Si yo asesoro a cinco días durante dos años en tal cosa, un día digo, pará, ¿por qué no escribimos este caso? Porque está muy bueno para enseñar lo que sea la internacionalización de un diario. Bueno, a partir de ahí, entre los 25 estamos discutiendo cómo hacemos para internacionalizar. Vos querés hacer una cosa, yo otra, pero siempre salen aprendizajes tremendos. Claro, qué interesante. ¿Y esto dónde se realiza? Se va a hacer en el Geraton de Pilar, en el Geraton de acá, perdón. En el Geraton de Asunción. Salvo los cuatro días que van a Buenos Aires. Claro, claro. ¿Y el taller también salía acá? El taller también acá, una semana, o sea, por eso te decía, es jueves y viernes cada 15 días, por hacerlo rápido, cuatro días en Buenos Aires en un momento y cinco días seguidos acá en el otro momento. Y en esos días que son las clases, digamos, ¿cómo es una jornada para tener una idea? Vos cuando venís al programa te llevas un poco de material, que es, volvamos al ejemplo de cinco días, que yo quiero internacionalizar un diario como cinco días. Vos tenés que leerlo y decidir como si fueras el dueño de la compañía. Yo soy el protagonista de ese caso y yo qué tengo que hacer. Eso es el trabajo que haces en tu casa. Yo en cinco días me fijo qué haría, qué no haría, bla, bla, bla. Llegás acá de nueve a seis de la tarde, más o menos, de nueve de la mañana a seis de la tarde. No es tan así todos los días, pero casi. Primero reunión de equipo con ese grupo que te hacemos de cinco o seis. Y van a discutir y van a tratar de levantar el techo que tiene cada uno en ese tema. El tipo que es ganadero, por ahí no entiende nada de un diario, dice, bueno, pará, en la primera lectura llega un techo, en la reunión de equipo levanta. Y después pasás al aula con el profesor donde se discute entre los 25. Qué bueno, impresionante. Y además de tener, me imagino, el prestigio de IA y la certificación de haber pasado justamente por un curso con ustedes. Y la verdad que eso es importante. Mirá, ayer nos invitaron a comer en Buenos Aires. Nosotros tenemos un máster, dos másters, tenemos distintos tipos de programas. Acá estamos haciendo este y después en septiembre hacemos un programa de mandos medios, de todo lo que es niveles gerenciales. No de número uno, sino de todos los niveles gerenciales. Que lo hicimos el año pasado y salió muy bien. Cuando nosotros pasan por esos programas largos, nosotros los consideramos exalumnos, que acá se llaman alumni. En Paraguay vi como 300 alumni. O sea, son muchos. Tienen un grupo de WhatsApp, en todos los tipos. Lo que necesitan lo tienen. Ayer nos invitan a comer, éramos como 15, más o menos. Fuimos a comer porque sí, por jorobar un rato. Y uno sacó ese tema. Uno decía, pues fíjame, yo en un momento necesitaba para mi compañía, gerente general de una compañía grande. Yo necesitaba para mi compañía un contador y abogado especializado en no sé qué. Puse en el grupo, che, señor amigo, ¿quién tiene algo? Me llegaron nueve. Y el de legales de mi compañía me dijo, de los nueve, seis son excelentes, no sé cuál elegir. Pero claro, porque vos tenés una cantidad de gerentes generales y que hicimos con otras relaciones. Lo tenés de amigo. Pasaron todo por el día, todos hicimos lo mismo. Entonces conservás ese networking que es fuertísimo. Claro. Me contabas el anterior de alta dirección, ¿en qué año fue el que se hizo? Hicimos en el 2009 y creo que 2010. Después en ese no vinimos más y ahora venimos de vuelta. Yo lo que digo ahí que es una excelente oportunidad para hacerlo es que no sé si, no creo que volvamos a estar dentro de cinco o seis años de vuelta con ese programa. Es un programa muy complicado de hacer. Claro. Entonces la oportunidad de este año es que no sé si volveremos dentro de cinco a hacer este programa. Claro, por eso decía que justamente hay que aprovechar la oportunidad porque, bueno, después de un tiempo importante se vuelve a hacer y qué mejor que hacerlo en Paraguay, no tener que viajar al exterior para hacer el mismo curso, o aprovechar que está en Paraguay el curso. Mirá, tiene varias ventajas. Una es menor costo porque nosotros como queremos traerlo, porque queremos instalar la escuela acá, estos empresarios nos están pidiendo y ayudando a instalar la escuela acá. Entonces lo queremos hacer no al precio de allá, lo estamos trayendo bastante más barato que allá. La segunda cosa es que encima ya tendrías que ir ocho, nueve veces, no me acuerdo cuántos son, de dos o tres días cada vez, hoteles, entonces te hace mucho más caro. Y la tercera es hasta los tiempos que te llevas, si tienes el viaje, te lleva mucho más tiempo que hacerlo acá, que venís jueves y viernes por el día de ayer y volvés a tu casa, a tu compañía. En eso es muy beneficioso. ¿Y tienen experiencia en las anteriores de gente también que vino, qué sé yo, de Ciudad del Este, de Encarnación o de algún...? En el 2009 había de todo. De Ciudad del Este, de acá, de todos lados. De esos 25 que te digo, había muchos. Claro, digo nomás porque también mucha gente del interior nos ve, incluso altos ejecutivos de grandes empresas, en Encarnación, en Ciudad del Este, en Oviedo, y está una oportunidad de poder aprovecharla también. No sé si acá se puede nombrar nombres, pero en 2009 estaba Johnny Hildebrandt, estaba Arnold Klassen, estaba Ferdinand Rempel, todas las colonias menoritas de parte de afuera, estaba José Ortiz de Ciudad del Este, por eso hay una... Estaba Oscar Franco, estaba Roque Ardisone, estaba Guillermo Mas. O sea, había un nivel de gente muy dispar que es lo que lo hace más rico todavía. Claro, ahí no cita la gente del Chaco también, ¿verdad? Que hay muchas grandes empresas también, ¿verdad? Bueno, por eso, cuanto más gente y más dispar metamos, y más empresarios, siempre considerando empresarios grandes, cuanto más rico y más diverso sea el grupo, más se aprende. Ahora, lo que me parece sumamente interesante, Ernesto, es que cuando se estudian los casos, tener la posibilidad de que un par tuyo, pero que es de un rubro totalmente distinto, te dé su propia visión y quizás te cambie el enfoque de tu proyecto. Yo siempre digo, yo hice el máster hace mucho, en el 87, cuando tenía 30, 32 años, y era bastante cabezón. Yo soy ingeniero agrónomo, un medio cerrado de agropecuario. Y yo siempre decía, yo agarraba un caso de algo que viene extremo, lejos de lo mío, no sé, contabilidad, y no entendía nada, y en mi primera etapa en mi casa, tenía un techito ahí muy cerquita. Cuando íbamos a la reunión de equipo, claro, había un contador, entonces te levanta el techo bastante, y vos decís, mirá, esto no es tan complicado, y te hace cambiar de opinión o no la decisión que ibas a tomar. Vas individualmente al aula de vuelta, y la discusión entre 25, el profesor, que ese caso lo dio 400 veces, y que estudia eso, y que investiga eso, y hace su doctorado en eso. Para mí siempre pasan dos cosas. Una, el 30% de la clase cambia de opinión. Vos entraste a la clase diciendo, yo con cinco días haría tal cosa, y por algo que escuchaste en esa discusión, cambiaste. Dijiste, para, para, en vez de ir para allá, vamos para allá. Ahora, yo digo, aunque no hayas cambiado de opinión, siempre, y te la afirmo, viste cosas que no habías visto, y que tendrías que haber visto. Yo digo, no, no, sigo por acá, pero lo que vio aquel, yo la verdad que no lo tuve ni en cuenta, y la verdad que eso lo tendría que haber visto, porque casi me podría haber hecho cambiar de opinión, depende en qué caso o no, la cambio o no, pero digo, siempre ves cosas, lo puedo decir muy bestia, siempre hay algunos que decís, este tipo, ¿de qué hablas? Y después decís, ¿para qué? Te tenía razón. Y yo ni lo miré, yo fui para otro lado. Quizás podés seguir ahí, pero te potencia, porque le agregás cosas que no habías pensado. Le vas sumando cosas siempre, eso es lo rico. Y por eso, cuanto más diverso es el grupo, más rico. Que lo que contaste también, en la experiencia de algunos empresarios que desarrollaron estos proyectos, al final terminaron haciendo grandes cosas después de esa experiencia. Mirá, Roque Arrizone, que creo que en la nota va a ser un testimonio o algo, no sé si qué va a decir ahí, pero me dice todos los días. Nosotros éramos una compañía de ingenieros, chiquitita, Tecnodil, y hoy, gracias a ese programa, yo tengo una compañía, varias compañías, totalmente profesionalizadas, con todo tipo formados, y me cambió totalmente la cabeza. Y hoy es una de las más grandes empresas. Y hoy es una de las más grandes empresas. Y la realidad, que Roque me estaba trayendo al programa, no sé cuánta gente. Tenés que ir, tenés que ir, le voy a llamarlo a tal, que ya lo convencí. Entonces yo lo llamo a tal, y me dice, sí, sí, me dijo Roque, que lo tengo que hacer. Te cambia mucho, porque te cambia mucho la forma de encarar ese negocio. ¿Cómo hace la gente que está interesada para contactarlos, para hablar con ustedes? Yo acá estoy con Lucrecia Campos, que creo que vamos a ponerla de abajo de la nota, vamos a ponerla del mail, y esto, nos llaman, y encantados. Lo que tenemos que hacer es medio apurarnos, porque empieza el 6 de junio. Entonces, ahí no tenemos muchísimo tiempo. Claro. Podés anotarte el día antes, si querés, pero digo, por organización y eso, cuanto antes te anote mejor. Claro. Y también que estos son espacios donde tampoco no es que van 100, 200 personas, sino es como muy focalizado también. A ver, es muy focalizado primero, porque el aula ideal, si me preguntás, deben ser 30. Claro. Porque soy muy número uno, no puedo meter 90. Claro. Segundo, la realidad es que soy el número uno, yo no puedo meter un segunda línea, porque es distinto lo que piensas. La responsabilidad, que te aprieta el bolsillo, que la compañía es tuya, o que la fundís o no, es tuya. Y después, todas las gerencias que tenés abajo son las que lo operan, pero la decisión esa es muy solitaria. Entonces, una cosa que te influye mucho es esto de sacarte la soledad en la hora de tomar decisiones. Y eso ayuda mucho. Entonces, son todo número uno. Mirá, a mí de esos primeros PAD hace mucho, me salió un programa hace 20 años que lo llamamos socios en el directorio, como diciendo, somos todos dueños de una compañía y decidimos. Que son 35 gerentes generales de compañías muy grandes en la Argentina y algunos regional, que nos juntamos cinco viernes por año a discutir lo que quieran. Yo tengo la espalda del día de atrás. Entonces, quieren discutir de economía, traigo profesor de economía, quieren discutir. Entonces, a veces, solo viernes de una del mediodía a seis de la tarde, cinco veces por año. Y nos ponemos a discutir. A veces traemos un economista, a veces traemos un sindicalista. La vez que viene, por ejemplo, cuando la tengo la vez que viene, hay uno de estos que se está comprando una compañía mucho más grande, con los problemas que le trae todo eso. Entonces, a ver, yo tengo 30 gerentes generales que me ayuden a pensar esto. ¿Qué estoy errando? ¿Qué me estoy olvidando para terminar de cerrar el negocio? El próximo caso que vemos es que el tipo se para adelante y cuenta todas sus dudas. Y los otros 30 gerentes generales lo aconsejan con una confidencialidad tremenda, con una intimidad tremenda, que son amigos, que tienen un gran networking y, en definitiva, se asesoran entre ellos cómo mejorar el negocio que tiene este tipo entre manos. Eso sale del programa de esta dirección. A ver, eso tiene un valor imposible de ponerle un número. Tiene un valor tremendo. Claro, claro. Tremendo. Bueno, reiteramos, entonces, comienzan el 6 de junio. El 6 de junio, ahora, acá en el Geraton, para anotarse, lo llaman a Lucrecia, que va a estar los datos ahí y bienvenidos. Bueno, Ernesto, un placer realmente tenerte, un gusto y mucho éxito. Un placer, a mí me pone incómodo las notas, pero fue muy bueno, muy cómodo. Muchísimas gracias. Te agradezco. Bueno, así estuvimos entonces con Ernesto Ruete Guémez, él es director ejecutivo de LIAE en Paraguay. Este programa, les repito, programa de alta gerencia. Arranca el próximo 6 de junio, se va a realizar aquí en Asunción, pero también van a haber clases que se van a tomar en Buenos Aires y también hay una parte que a mí me parece sumamente interesante, que es la parte del taller, que hay que aprovecharlo. Así que, no se pierdan de esto. Con esta nota cerramos, entonces, este bloque de diálogo con agentes del mercado económico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!